El consagrado del diario El consagrado 2010 en la fiesta del deporte misionero entregará Francisco José Wiprichan presidente del diario Primera Edición ya tiene el premio en su mano para dárselo ¿Los colegas de fotografía? ¿Todo listo? ¿Para aquí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te recomiendo? ¿Te conocés? Al consagrado de oro 2010 al cual considera el diario Primera Edición al cual mejor deportista de este año que ya culpina es para Carlos Oculogues Automovilismo Nacional Carlos Oculogues llevó nuevamente a los automovilistas y se veó a lo más alto del nivel nacional Carlitos acaba de consagrarse campeón de la clase 3 viviéndose con los mejores volantes del país es la figura del año es el premio en primera edición de oro el automovilismo nacional en manos de Carlos Oculogues le damos un fuerte aplauso nuestra revelación 2010 a nuestro consagrado y a nuestros ganadores eternos a todos ustedes felicitaciones el año que viene se va cambiando mucho trabajo mucho esfuerzo y más premios habló la revelación y dijo que hubo muchos proyectos para el año que viene felicitaciones Carlitos no queda otra que decirte eso en esta noche tan especial que Primera Edición y todo el deporte de la provincia te reconoce como el mejor deportista de año bueno, muchísimas gracias la verdad que para mí es un honor quiero agradecer a toda la familia Westringer a la gente de Primera Edición a todos los que trabajan en el diario a la gente de Rosamonte acá está Martín presente que son quienes a mí me apoyan desde que empecé a correr en karting y realmente sin ellos yo no hubiese llegado donde llegué agradecer a todos los presentes hablar un poco en nombre de todos de todos los chicos que están acá todos los deportistas que si bien a mí me toca estar en un deporte que realmente tiene muchísima difusión que tiene por ahí un orden o si miramos la televisión todo el día acá en Argentina el fútbol o automovilismo y sinceramente hay muchísimos chicos en otro deporte en otras disciplinas que el esfuerzo que hacen a veces igual o hasta a veces mayor que el que uno hace y en este tipo de eventos se valoriza todo eso se le da el premio y nos pone a todos en un mismo escalón así que premio para compartirlo con todos y bueno, todos que tengan un feliz año y que el mejor domingo es el mejor deportista del año por favor los dos al frente para la foto final va a aceptar para todos los diarios mañana allí en el diario primera edición van a ver premio de oro con sagrado Carlos Oculois y la revelación Rodrigo Salazar el guión gracias 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 Gracias.